Hola, mi nombre es Rafael Serrano y soy el director del negocio de valores en Bank Inter. Encantado de conocerte. El módulo Métodos de Trabajo es tu primer paso para convertirte en un inversor de éxito. Los conocimientos que adquirirás en este módulo son fruto de una reflexión tras más de 20 años trabajando con inversores particulares. Vamos a corregir los errores más comunes que cometemos a la hora de invertir en bolsa. En este módulo aprenderás a establecer métodos para invertir con éxito. Aprenderás algo fundamental para ser un buen trader, como es perder, estableciendo un protocolo para los distintos niveles de pérdida. Comprenderás cómo construir un sistema de inversión con esperanza matemática positiva. Te enseñaremos a fijar una expectativa de beneficios económicos. Y finalmente, aprenderás a hacer un análisis de resultados para poder detectar cuáles son las oportunidades de mejora a la hora de gestionar tu cartera. Y por supuesto, comprenderás cómo funciona la psicología de un inversor a la hora de invertir en bolsa. Vas a aprender a dejar de un lado las emociones estableciendo un método de trabajo que sea efectivo y funcione gracias a nuestra fórmula del éxito, la fórmula Bank Inter. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Adelante.